¡Feliz semana, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4157 para este lunes, 28 de febrero. Supervisan nuestro sorteo, delegadas del Grupo Empresarial, en línea de SEA Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto para todo en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Atentos, Dorado Mañana, su número es 84618461. Delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal y recuerde, el chance legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para todo. ¡Feliz día!